El Diario, 30 años en la vida de Chihuahua. Hay tradiciones que nunca se pierden. El Diario de Chihuahua, 30 años, crecimos juntos. La Fiscalía General del Estado, a través del fiscal de la zona centro, Sergio Almaraz, dio a conocer que en lo que va del primer semestre del 2015, la tasa del delito de homicidio doloso se ha reducido de una manera emblemática en la capital del Estado. Con razón de haber logrado, a través de las diversas acciones implementadas a lo largo del primer semestre del año 2015, lograr una significación importante en la baja de estos delitos, dado que no se tenía un número de seis homicidios desde el año 2007. Esta cifra nos permite establecer que tres de estos seis homicidios fueron cometidos con arma de fuego, con arma corta, cabe la precisión en este rubro, y adicionalmente dos personas que fueron privadas de la vida a golpes en un solo hecho, adicionalmente una de ellas por arma blanca. Y las trece muertes con motivo de arma de fuego son investigaciones que se siguen con un claro matiz o línea de investigación relacionada con actividades del narcomenudeo. Estas condiciones se han generado a partir de las acciones implementadas por la institución, en el seguimiento importante para la detención de personas relacionadas con la comisión de delitos contra la vida, adicionalmente las acciones que enfrenta la institución en la actividad del narcomenudeo. Y esto en una fase integral nos ha permitido traducir estos resultados del mes de julio en esta baja significativa en la comisión de delitos contra la vida. Si bien el estado de Chihuahua es una línea directa para el paso de drogas en los Estados Unidos, y en años anteriores, por este motivo se desató una guerra entre los cárteles por el control de las fronteras. Esta institución logró mejorar su capacidad de respuesta para poder contrarrestar el alza de los delitos de alto impacto, logrando erradicar la actividad del secuestro en una tasa cero en el estado, así también como la extorsión a negocios y comercios. Estamos hablando que en el año 2010 alcanzamos en algunos casos casi una cifra de 170 muertes por mes, en algunos momentos. Llegar a esta indicación en donde hoy nuestras calles privan de tranquilidad, en donde no se utilizan armas largas para la realización de este tipo de eventos, y que aún y cuando siguen sucediendo, lo cierto es que están reducidos casi a la mayor capacidad. Lo importante sería llegar a un lugar en donde no existiera este tipo de eventos, pero lo cierto es que en nuestra sociedad concurre una actividad de narcomenudeo, de narcotráfico. Somos un estado limítrofe a los Estados Unidos, principal consumidor de narcóticos, y esto da pauta a que grupos tengan interés en el trasiego de esta droga por nuestro territorio. Asimismo, ante la reciente fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, la institución se mantiene en estrecha vigilancia para evitar que estos grupos delincuenciales intenten aumentar sus actividades delictivas de nueva cuenta en la ciudad y romper con la seguridad con la que la cuentan actualmente las calles. Esto según lo indicó el fiscal al término de la entrevista. Informo. El Diario. El Diario. El Diario. El Diario. El Diario. El Diario. Gracias por ver el video.